...donde se ha realizado esta reunión del Comando de Seguridad Ciudadana en la que participan el Ministro del Interior, Juan José Santibáñez y Gobernador Regional de la Libertad, César Acuña. Entre las autoridades asistentes se ha firmado ya este convenio. El Gobierno Regional de la Libertad y el Ministro del Interior firmaron un convenio de apoyo interinstitucional para ejecutar el laboratorio de criminalística. Este proyecto contará con una inversión millonaria. El acuerdo suscrito entre la máxima autoridad regional, César Acuña, y el Ministro del Interior, Juan José Santibáñez, facilitará la adquisición de vehículos para fortalecer el trabajo de la Policía Nacional del Perú en su lucha contra la delincuencia. Así que quiero que, quiero agradecer a nuestro amigo ministro por, porque ahora nos ha dado la herramienta de cumplir con los datos. Y quiero que sepan que estas actas y este compromiso es para 140 camionetas, 140 patrulleros, y 120 motocicletas. Y se cumple con lo que hemos hecho siempre, prioridad del Gobierno Regional de invertir en seguridad. César Acuña resaltó el compromiso del recién juramentado titular de la cartera del Ejecutivo por esta acción, que será beneficiosa para todos los habitantes de la Libertad. Ha pasado seis días de ministro, hoy este convenio ha hecho realidad. Lo más importante es el compromiso de región de tener el laboratorio de finalización. Siempre han dicho cuándo viene el laboratorio, el gobernador está mintiendo, lo que siempre se ponen. Entonces yo creo que hay que darle un aplauso. Esperemos que con la próxima entrega de camionetas y motocicletas a la institución de los uniformados de verde, se pueda realizar una labor más eficiente con el objetivo de reducir los hechos delictivos. Gracias por ver el video.